Bueno, a ver, papá, pues cuéntame, ¿cómo se llama la enfermedad que tienes? Pues a ver, di. La enfermedad, después de mucho vacilar y de mucho... Esto nos pidieron un diagnóstico, es esto, y me lo dijeron, oye, es esto, al día siguiente, o tal, esto a lo largo de años de preguntar y de... Sí, yo creo que fueron como dos o tres años. Pasó mucho tiempo hasta que más o menos me quedó la cosa clara, que me lo dijo además mi médico general, que se llamaba una prosopagnosia o agnosia visual. A ver, intenta entonces ahora explicarme con tus palabras, pues en qué consiste la enfermedad y cómo, porque afecta tu percepción visual, y entonces pues intenta explicárnoslo con tus palabras, ya que se supone que cada caso varía mucho de otro. Sí, vale. Explícame, a ver. Vamos a ver, en realidad, que es una cosa que mucha gente no lo entiende, yo sigo siendo igual de miope, que era, ni siquiera me ha graduado la graduación de las lentillas. Ajá. Yo siempre he sido miope, sigo exactamente igual de miope. Con lo cual la gente dice, no, claro, y eso cómo puede ser, porque mucha gente también no cree que es que vemos con el cerebro. Ajá. Todo lo que vemos lo interpreta nuestro cerebro. Ajá. El cerebro es el que ve. No es el ojo, sino que es el cerebro. Es el cerebro, exactamente. Y la interpretación, digamos, que hace de lo que ves. Que es el cerebro de las cosas que ve. Intenta ponerme un ejemplo, no sé. No es fácil, además, ahora ya hay menos cosas que me sorprendan. Sí. Pero hay muchas cosas al principio que directamente no sabía lo que eran. Ajá. Las veía perfectamente. Sí. La identificaba, sabía lo que eran, del color que tenían, tamaño, incluso distinguía perfectamente los colores, pero no sabía lo que era. Ajá. Lo que pasa es que eso se ha ido corrigiendo. Ya. Ojalá de Dios. Se ha ido corrigiendo mucho. Entonces, por ejemplo, en tu vida cotidiana, al ser objetos con los que ya tienes relación, en principio no tienes problemas. Muchos menos problemas, claro. Cada vez menos, he ido teniendo, desde tener muchísimos problemas, como bien sabes, muchísimos problemas, ahora a tener casi ninguno, siempre que me mantenga en un entorno familiar. No. Ojalá. 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 Es una cosa de plástico, una pieza de plástico de naranja, que tiene forma de flecha. ¿Qué dirías que es? Esto es exactamente lo que pasa. Míralo desde distintos ángulos, porque yo creo que lo que te puede dar la clave en este objeto son los ángulos. No te quedes en que tiene forma de flecha, que puede ser... Ahora creo que lo he pillado. ¿Qué es? Es un abanico. Muy buena. Este sí que es difícil. Esto es la glose visual. Ahora. Te he pillado. Te he pillado. Estaba el abanico cerrado, de canto, y claro, veo la forma, tal o sea qué, pero yo no identifico que es un abanico hasta que no lo he... Venga. Más cosas que hay ahí. Por ejemplo, este es muy fácil. Este es un CD. Vale. Venga, sácalo. Bueno, aquí hay una cosita muy curiosa. Sí. Con las florecitas estas. Sí. Pero que no sé lo que es. ¿Feguro? ¿Cambia de ángulo? Entonces... ¿Cambia de ángulo? Sí. Es como una cajita. Parece de cuero, ¿eh? Sí, muy bien. Para tener algo dentro. Una... una... puede ser una agenda. Y... ¿Eres capaz de identificar la forma... Las tapas. La forma que hay dibujada con colorines? Muy importante. Yo creo... concéntrate y concéntrate mucho. Sí. Porque yo creo que este también es interesante. Vamos a ver. ¿Qué es? Es muy abstracto. Muy abstracto. Sí, es un... Pero representa algo. Joder, cómo está ocurrida, ¿eh? ¿A qué ese cajón no lo domina? Complicado. Complicado. Ese cajón no me lo domina nada. Buena idea. Esto... esto es muy difícil. Esto... Puede ser una cosa de esas... De Portugal, del gallo ese... Qué hijo de puta, ¿eh? Es que... Bien, 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 bien. Sácalo, anda. Qué cabrón. A ver. Esto es el gallo de Portugal. ¡Oh, Portugal! Sí, señor. A ver, abre. ¿Y qué tiene dentro? El estuche de manicura este de la señorita Benbis. ¿Seguro? ¿De manicura? No, no, no. De manicura no, no, no. No, esto es como hilos y los botones. Ah, aquí veo botones. Sí. Ya está, visto. ¿Y lo otro qué es? Y esto es una tijerita. Por ejemplo, intenta leer en ese reloj a la hora que tienes. Claro. A ver, pues aquí claramente es la hora que es. Pues... Peo complicado. A ver. las ocho y diez pueden ser. Piensa, mira, mira con atención. Sí, sí. A ver, me concentro un poco. ¿Ves? No, pues no. Veo, veo muy bien. Curiosamente, ¿ves? Una cosa. Las cosas en movimiento se ven mucho mejor. El segundero lo veo muy bien. Pero no eres capaz de distinguir. Pero ahora mismo... Es una hora en la que las dos agujas están relativamente cerca. Están muy cerca, sí. Entonces las... Son... Si te digo, a lo mejor te sirve de ayudar. Son las seis y treinta y seis. Las seis y treinta y seis. O sea que están las dos agujas casi juntas. Que quieras ir. A ver, prueba entonces a leerme esta revista. A ver. Es decir, yo puedo leer una letra relativamente pequeña. Si está bien contrastada y en un tipo de letra... Claro. Claro y concreto. Por ejemplo. Por ejemplo. Una cosa, cosa. Una de estas pequeñas. Lee. Lee. Suzuki Viking. Ajá, sigue. Sigue. A la de abajo. Mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tiene la letra con muy poco contrasto. Sigue. Suzuki Viking. ¿Y debajo? Y debajo. Derby. Sigue. Mulacen. Ajá. Si puedes seguir más abajo. Mulacen. Y luego... Lo que pone justamente debajo. Sí. Y... Terra... Cienta. 125. Por ejemplo dentro le coge las páginas interiores. Vamos a probar el texto negro sobre blanco. Vamos a probar. Que por ejemplo podemos encontrar ahí, pero que tiene un tamaño muy pequeño. El tamaño, la editorial. Prueba. Por ejemplo. No. Pruebalo. No es simplemente. Sí. A ver que me ponga yo también para que la cámara lo vea. Empieza con la letra grande que aparece en azul si quieres. Es... Es... Tiempo... De... Vacaciones o... Ajá. Sí. De vacaciones, pero... Pues... Aquí estamos... Casi. Estamos como... Sigue. Y ahora... Con la letra de abajo. Aquí ya no hay. Cada... Una... Las 52, no sé qué. Bueno. Ya me he cuentado mucho. Pero vale. O sea, se ve claramente que te cuesta un esfuerzo que... Sí. Por supuesto... No hay quien... No puedo... O sea, no podría seguir... Costaría... Vamos... Se me olvida lo que he leído. Directamente. Esta prueba... No sé si te acordarás... Hice un trabajo, ¿no? Una vez con esto. Sí. Y es que... Bueno... A mí me interesa especialmente ver cómo... Por ejemplo... Dibujas... Bueno... Yo creo que también ha cambiado tu manera de dibujar... Ya que claro... Cambia tu manera de percibir cada línea de las que dibujas, ¿no? Sí. Entonces te pediría que cogieses... Pues un reloj... O un objeto cotidiano a tu lección... Pues los relojes los tenemos aquí... Pues más fácil, ¿no? Sí. Y que dibujases en la hoja de papel... Pues eso... Un dibujo más o menos rápido... El tiempo que quieras... Sí. De uno de ellos... Entonces... Porque me parece que los dibujos son muy interesantes, ¿no? Y no sé... Sí. Si se estudian o no... Bueno... Bueno... Vamos a probarlo. Pues coge el que quieras... Tómate tu tiempo y hazlo como quieras... Luego tiene otra... Dos círculos... Aquí están... Estarían los... Las... Las manillas... Y luego... Todo esto... Es de un colorcito... Azul... Bueno... No podemos... Da igual... Vamos a ver... De otro color... Ok... Sombreado... Unos brazaletes... Y llevas... Revilla... Esa sería la cosa... Bueno... Otra cosa... Muy importante... Eh... Es tu manera de... De ver... Las caras... De las personas... Y bueno... Sobre todo interpretar... Una imagen bidimensional... Por ejemplo... Me gustaría que... Cogieses esa foto de ahí abajo... Sí... La segunda... Me identificases quién es... O por lo menos... Que lo intentases... Claro... Ahí está la cosa... Sí... Este soy... Este soy yo... Ajá... Que me cuesta un poco... Me veo un poco los ojos... Ahora... Ahora... Ves... Me tengo que... No es lo mismo... El golpe de vista... Que cuando... O sea... Cuando me esfuerzo... Y me concentro... Veo más cosas... Que... O sea... Que antes no había visto... Bueno... Por ejemplo... Vamos a coger... Esta foto... Y... Intenta reconocer... Eh... ¿Cuál? Esta de aquí... Esta de aquí... Intenta reconocerme... Pues... Los personajes... Si quieres... Sí... Pues... Intenta describirme la imagen... Intenta... Son dos chicas... De más o menos... Sí... Que están apoyadas... Sí... Apoyándose en un árbol... Ajá... Eso está claro... Ahora... Ahora... Que dos chicas... Eh... Bien... Como has visto... Hay dos, ¿no? Sí, sí... Una lleva un abrigo negro... Sí, sí... Un abrigo negro... Otra una chaqueta... Un jersey... Así... Fuxia... Fuxia... Sí, sí... Entonces... Por ejemplo... La del abrigo negro... Sí... Abrigo negro... Es que... No... No la... No la reconozco... Como se entere ella... Como se entere ella... ¿Quién es? Prueba en la foto de al lado... ¿Cuál? Son las dos mismas... Estas... Chicas... Con el mismo abrigo... Etc... Intenta... Identificar la cara... La de la... La del abrigo negro... La del abrigo negro... La del abrigo negro... ¿La identificas? No... No... El abrigo negro... Es que me suena... Es mamá... ¿La del abrigo negro? Sí... Ah... Ahora que te lo digo... Te sirve de algo... Para asociar los rasgos... No... No... Pasa la siguiente página... A ver qué encontramos... No... Y la de... Y la de... Y la de... La chaqueta verde... ¿Te haces una apuesta o no? Te hago una apuesta... Es... 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 Pilar... La de Marruecos... Sí señor... Sí señor... Joder... Este es una estación... Central... Pero... Este puede ser... El... La... 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 Jockmeister... La Booker... Y este de aquí... Pero no... No... No firmo nada... Vale... Y este azul... Sí... Y este azul... ¿De qué va? Este azul... En casa... Que... Sí que le pides... Esa... Puede ser el Fleet... Que tiene el motorcito así... Es que esto es el motor... El motor rotativo... Y tiene el motorzador así... Así... Al aire... Que se ve todo... Todo... Yo diría que es el... El... El Fleet... Pero no me acuerdo muy bien como... ¿Cómo? ¿Qué jóvenes éramos? A ver... Dime... Está reconociendo en esa foto a alguien, ¿no? A ver... ¿Quiénes son? Mira... Estas estrella... ¿Estás seguro? Seguro... A ver... Este soy yo... Sí... Este es Jaime... ¿Seguro? Uy madre... ¿Y si te digo que es Guillermo? Guillermo... 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 Guillermo el de Amaya... Guillermo el de Amaya... ¿Ves? Y la de al lado... Échale un ojo... Y dime de verdad si es estrella... Bueno... Ahora te puedes imaginar que... Estando con Guillermo no es estrella, ¿no? Claro... Quiero decir que no es el mismo grupo de amigos... Claro, claro, claro... Y una vez he desechado la idea de que es estrella... Ahora... Ya... Complicado... Te digo que es difícil... No te sabría decir... No me suena... Mi primera... Profe... Anda... Es... A ver... Ya... 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 Eso... Yo sé quién es... Pero no me sale el nombre... ¿Eh? Ahora sé que la veo... Y ese es... ¿Cómo se llamaba? Dios mío... ¿Cómo se llama? Se llama... Ahí... Subí... ¿Cómo se llama? Marisa... ¡Ay! Pfff... Marisa... Es la señorita Marisa... Exactamente... Bueno... A ver... ¿Qué anuncian esto? ¿Qué anuncian, no? O... ¿Qué es lo que ves en la imagen? Hemos quitado el sonido para que no puedas tener esa pista... A ver... Ahora... A ver... Un señor... Muy bien... Levantando... Levantando unas bolas... Ahí está... Lee también si puedes... Lo que sea... Cuatro y medio por ciento... Se ve perfectamente... Vale... Head direct... Tiene Head direct... Tiene Head direct... A ver... Ahora... Bueno... Esto es más difícil... Un avión... Que va y viene... Ah... Esto ya sé lo que es... Esto es el anuncio de... Ajá... Sí... ¿Y qué ha pasado ahí? Ha pasado algo por detrás... Pero se ha visto muy bien... A ver... Hay una señora aquí lavándose los dientes... Dicándose... Esto es el producto... Horaldine... Esto es para las encías... Muy bien... Vale... Estos... Estos están hablando... Discutiendo... De no sé qué... Algo gratis... ¿Algo es gratis? Sí... Algo es gratis... Al mil cuatro... Telefónico... Gracias.